Paco Liaño ha hecho historia, el portero del Deportivo de la Coruña únicamente ha encajado 18 goles en la temporada 93-94 y con ello se ha convertido en el guardameta menos goleado de la historia de la liga con este registro supera a Luis Miguel Arconada, el que fuera portero internacional que encajó 20 goles en una temporada pero eso cuando la competición se componía de 34 jornadas, 4 menos que en la actual Arsenio Iglesias ha sido su mejor aval, el técnico gallego y Liaño por su concentración a lo largo de todo el partido Liaño no acostumbra dejar nada a la improvisación, antes de cualquier encuentro lo prepara y analiza todo La temporada pasada ya mostró su regularidad y empató con Cañizares para el trofeo Zamora aunque mediada la temporada se había comentado que su club andaba buscando portero Liaño por fin está siendo reconocido como uno de los mejores guardametas de nuestro país aunque a lo largo de su trayectoria tuvo que superar varios obstáculos incluso llegó a plantearse la posibilidad de abandonar el fútbol cuando su salto a primera parecía misión imposible Si no tenía ocasión de jugar en primera división que lo mejor era marcharme para mi casa y dedicarme a trabajar en lo que pudiera y bueno de esta manera digamos que ordenar mi vida en otros aspectos Esta temporada se ha hecho con su segundo trofeo Zamora, aunque cambiaría los dos que ha conseguido por el título de Liga Pienso que el fútbol es un deporte colectivo y ahora mismo estaría muchísimo más contento si en vez de haber obtenido estos dos Zamoras consecutivos pudiera decir que había participado de un campeonato de Liga como este año tuvimos en la mano Entonces lo que espero es que el año que viene si Dios quiere, bueno pues podamos estar por lo menos en las mismas condiciones de este año y que al final no se nos escape y bueno pues eso, ser feliz en el conjunto Ya te digo que el tema personal, bueno pues queda muy por debajo de lo que es el triunfo colectivo No, 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 no